Música Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos nuevamente a este canal Y en este video bueno de que voy a hablar? Algo digamos muy comun al menos para mi Y de hecho un amigo me dice que estoy salado Y si ustedes han visto apenas subi un video de como descontaminar Y como encerar su auto de la manera correcta Bueno hasta ahí todo iba bien Que es lo que paso? Cuál es mi mala suerte? Tal vez alguno de ustedes compartan esa pena conmigo Que después de hacerle todo eso Que queda muy bonito el carro Al siguiente día llueve Entonces uno se pone a pensar No porque Dios me odia prácticamente Tal vez ya estoy exagerando ahí Pero bueno se puede decir que si estoy algo salado Cada que le hago algo a mi auto Y digamos que lleva tiempo En este caso el encerado, el descontaminado Al siguiente día me cae una tormenta Entonces pues ustedes sabrán como se siente de feo Y a veces uno piensa Híjole lo acabo de encerar Lo acabo de lavar Lo acabo de hacer todo esto Lo voy a tener que repetir No, entonces que es lo que se tiene que hacer? A veces se tiene la idea de que Chin ya se ensució otra vez Ya le cayó suciedad de la lluvia Lo tengo que lavar de nuevo Tengo que hacer el procedimiento normal de lavarlo No, lo que les voy a mostrar en este video Los productos que vamos a usar Es para precisamente evitar eso Ya no tener que lavarlo Perdón Si al día siguiente de que le hacemos todo Nos cae una lluvia Obvio Si ya pasó una semana Y tu auto ya está algo sucio Si, lávalo Porque si no va a resultar peor Esto que te estoy diciendo Es solamente Cuando Tiene suciedad muy ligera Muy ligera Realmente Para evitar el riesgo de rayarlo O simplemente cuando lo lavas Y a las pocas horas O al siguiente día Llueve Que es lo que vamos a usar? Yo voy a usar este producto Se llama Optimum No Rinse De hecho este producto no lo venden aquí en México Pero te voy a decir cual puedes usar en lugar de esto Yo prefiero usarlo porque a la larga sale más barato Este yo lo uso como un Quick Detailer Voy a hacer un video sobre los Quick Detailers Para que entiendas más sus beneficios Y la importancia de usarlos Y tenerlos en tu arsenal de detallado Entonces, pues bueno Yo voy a usar este Tu puedes usar por ejemplo Los Meguiars Hay un Detailer Lucas Hay un Detailer también de este Smart Detail De esta marca La desventaja y por lo cual yo no los uso De todos modos los voy a reseñar Pero la desventaja que yo les veo es el precio Este es el más barato Cuesta $140 Ya lo he dicho en mis otros videos Cuesta $140 Los de Meguiars La versión más económica cuesta Creo que $160 en el AutoZone Y la versión Ultimate Que digamos es la versión Pro Cuesta Si no me equivoco Como $350 Hay otro Que venden en el AutoZone Es el Lucas Digamos que Este también es bueno Es un punto medio Entre lo económico Y lo profesional Y creo que cuesta Como $180 A $190 Yo ya les había comentado Si están interesados En adquirir botellas De este producto Que realmente funciona muy bien Está a la par O incluso mejor Que los que les mencioné Se los doy a un precio Mucho más económico Entonces si les interesa Contáctenme por mensaje Aquí por YouTube Por Facebook Para que yo les pueda resolver Las dudas Entonces bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita te lo voy a describir Y ahorita lo vamos a ver en video Vamos a enjuagar el carro Si es con una hidrolavadora mejor Porque le vas a quitar más suciedad Y ya que lo enjuagamos Simplemente vamos a aplicar Este quick litter Lo vamos a rociar Y con una toalla Vamos a limpiar panel por panel Recuerda que este procedimiento Solo lo tienes que hacer Cuando tu auto No está sucio En exceso Obvio Si le cae la lluvia Si está sucio Pero es una suciedad ligera Porque lo acabamos de lavar Y lo acabamos de encerar Si tu auto ya está Extremadamente sucio Y ya tiene casi lodo No hagas esto Ignora esto Y lávalo de la manera correcta Entonces esto es para ahorrar tiempo Llovió Ya habíamos encerado nuestro auto Y para no tardarnos Esa media hora O 40 minutos En lavar el auto bien Esto lo podemos hacer fácil En unos 10 minutos Y el auto va a quedar Brilloso Porque lo que hace el quick litter También es realzarle el brillo Y cuidarle la pintura Entonces lo vamos a ver Ahorita en el video Como se va a hacer Espero que les guste Y que les resulte informativo Los veo ahorita Hola ya estamos aquí de vuelta Para continuar con este video Como pueden ver Bueno acaba de llover Tiene Bueno de hecho Ha pasado un día Encedé mi auto Y cayó una tormenta Ahora se siente muy feo esto Porque la verdad Pasé como 2 horas Haciendo todo el proceso Y bueno Cayó esta lluvia horrible Entonces Que es lo que voy a hacer Voy a necesitar Bueno mi toalla Mi quick detailer Y obviamente En este caso Voy a usar Un vaso Y un recipiente Con agua limpia Lo ideal sería Usar una hidrolavadora O una manguera Porque tienen más presión Como no está tan sucio El auto No hay problema Solo lo voy a hacer Con un vaso Y agua Lo que voy a hacer Es derramarla Para quitar la mayor cantidad De suciedad posible Sin rayar el auto Al estarlo limpiando Con la toalla Recuerda Si usas una hidrolavadora Lo vas a hacer Mucho más rápido Y con mejores resultados Ahora bien Ya que enjuagaste Un primer panel De tu auto Lo que vas a hacer Es sumergir Tu toalla Recuerda que debe de ser De microfibra En agua Después de eso La vas a exprimir Esto lo vas a hacer Porque la microfibra Absorbe mucho mejor El agua Cuando está Ligeramente húmeda Cuando está seca No absorbe tanta Además de que Por la fricción Podemos rayar la pintura Lo que sigue Como pudiste ver Es que vamos a rociar Con el quick detailer Un panel Y con la toalla De microfibra Vamos a ir limpiando Cada uno De estos paneles Hasta que quede Limpio y seco No olvides Dobler tu microfibra En cuatro partes Con una vas a limpiar Y la otra Va a ser para pulir Todo esto Lo vas a repetir En cada panel De tu auto Hasta que lo termines Y una vez más Te recuerdo Este procedimiento Solo debes de hacerlo Si tu auto Está ligeramente sucio Esta técnica Te va a ayudar mucho Ya que además De ahorrar agua Vas a ahorrar tiempo Pues normalmente Si lavaras tu auto De nuevo Te llevarías De 30 a 1 hora Dependiendo la técnica Y haciéndolo De esta manera Tu auto Lucirá como recién Lavado En tan solo 10 minutos Y aquí está El resultado final Nota como La pintura Se ve impecable Además de que Emite un brillo Excepcional Esto Es en parte Por la cera Que le pusimos Anteriormente Además de que El quick detailer Cumple un papel Muy importante Aquí Pues contiene Polímeros Que además de Ponerle una capa Extra de protección Le van a realzar El brillo A tu pintura Y bueno Aquí hemos llegado Al final de este video Espero que te haya gustado Y ya sabes Como siempre También espero Que haya sido Informativo Y este es un tip Extra Ya sabes Que si Acabas de lavar O encerar tu auto Y te cae una tormenta No va a ser necesario Que lo laves usando un shampoo Puedes hacerlo Con tu quick detailer Recuerda Siempre y cuando La suciedad sea ligera Antes de finalizar Ya te voy a recordar Una vez más Suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho Checa mi página de Facebook Dale me gusta Y apóyame compartiéndome Este video Para hacer más Si tienes sugerencia Para alguno Pues bueno Déjalo ahí En la caja de comentarios Les mando un gran saludo Y como siempre Cuídense Y ya saben También A cuidar su auto